Claro que sí, y la fiebre por la bicolor además se ha trasladado hacia el gran mercado mayorista. Ahí está María Pipa, quien nos tiene una gran noticia desde Santa Anita. ¿Cómo está? Buenas tardes, Silic y Mari. Estamos en el gran mercado mayorista porque aquí ya se vive la fiebre para el partido de mañana de nuestra selección contra Colombia. Ya se vive esta fiebre en el gran mercado mayorista y además te cuento que ya por la hora del almuerzo hay una barra aquí exquisita donde se está preparando un rico ceviche y también por supuesto un delicioso pisco sour. ¿Y por qué esta noticia? Por esto, porque el limón está costando dos soles. Esa es la buena noticia aquí en el gran mercado mayorista. Dos soles el precio del limón. ¿A qué se debe esta baja? Se ve que ya se ha normalizado el abastecimiento del producto. Ya están entrando 400 toneladas diarias al mercado. ¿De dos soles puede encontrar limón? Sí, dos soles, tres soles, cuatro soles, cinco soles, hay de todo precio y de diferentes calidades. Es decir, a las amas de casa que no se dejen sorprender, que el precio es alto. Correcto. En los mercados minoristas ya no tiene por qué subir tanto el precio del limón. Y en todo caso, venir aquí al gran mercado mayorista de Lima donde lo puede encontrar a precios mayoristas. Una buena noticia, ya saben, a dos soles el precio del limón. Y aquí nos quedamos con los señores. ¿Cuánto ganamos mañana? Dos a cero, dos a cero. Para Perú, arriba Perú. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Nos quedamos con estos señores en plena celebración. ¡Qué buenísima noticia entonces! Que costaba 15 soles hasta 18 soles ahora, o sea, dos soles el kilo de limones. Para el pico sauer, para el ceviche. Para la celebración. Ahí está. Y además, les comentamos que ya se están ultimando todos los detalles de la seguridad para este super partido.